La unidad de estudios genéticos y forenses prestamos el servicio de filiación biológica. Estas son las pruebas de paternidad, maternidad, hermandad, abuelidad. También prestamos el servicio de diagnóstico molecular de mutaciones en un gen que se llama Carras. Pero estamos también en el servicio de identificación humana genética en muestras forenses. Y también tenemos el servicio más a nivel científico en la secuenciación de ácidos motilíricos o ADN. Además de eso estamos desarrollando un proyecto que está desarrollando la doctora Sánchez en cuanto a lo que sería el diagnóstico de fibrosis quística, también evaluando un gen que está involucrado en el chatarne. Lo que hacemos como laboratorio es prestar el servicio de análisis de ADN para la comunidad científica y comunidad en general. Entonces ya sea para resolver un caso judicial de identificación de desaparecidos, algún accidente con víctimas múltiples o alguna prueba de paternidad o de filiación biológica en la cualquiera se tenga una referencia con muestras forenses, nosotros prestamos el servicio de extracción, purificación y análisis de ADN extraído de muestras forenses. Entonces quiere decir que estamos en la capacidad de procesar muestras, ya sea muestras óseas de tejidos, muestras con algún tipo de material, evidencia criminal o evidencia forense en la cual se extrae el ADN y hacer el análisis de los diferentes sistemas que se puedan evaluar para el estudio del gen. Nosotros trabajamos en coordinación con el CICPC en la resolución de casos que estén involucrados ya sea actos criminales, identificación de personas desaparecidas o alguna filiación biológica que tenga como referencia una muestra forense. Lo que hacemos es que recibimos muestras óseas, muestras de tejido, muestras que estén involucradas con algún acto criminal, en las cuales se desea extraer el ADN para compararlo con algún otro tipo de muestra de referencia que se tenga. Entonces lo que hacemos en este caso es recibir las muestras con, por supuesto, todo el protocolo que lleva el traslado y recepción de una muestra forense. Se evalúa el caso, que se quiere determinar, qué tipo de relación filogenética se quiere determinar y se realiza el procesamiento de toda la muestra. Esto es extracción de la muestra, purificación del ADN que se puede obtener de la muestra. El ADN que se obtiene entonces es sometido a las reacciones químicas para amplificación de los sistemas que se deseen evaluar, ya sea sistemas STR, ADN mitocondrial o algún sistema en el cromosoma X o cromosoma Y y se compara con las muestras de referencia que tenga para analizar el caso y se somete entonces a la resolución del tribunal. Las pruebas que realizamos nosotros acá en la Unidad de Estudios Genéticos de Forense se enfocan básicamente en el estudio de STR. Los STR son regiones en el genoma de corto tamaño o de pequeño tamaño que se repiten en tando. Eso quiere decir que son repeticiones una tras la otra. Entonces lo que hacemos es evaluar la cantidad de veces que se repiten cada uno de estos STR o cada uno de los sistemas de los STR y comparar los perfiles que obtenemos para una persona y para otra de acuerdo a lo análisis que se quiera hacer. También hacemos análisis a nivel del ADN mitocondrial. También podemos evaluar sistemas en el cromosoma Y o cromosoma X dependiendo del tipo de estudio que se quiera evaluar. El estudio de filiación genética o filiación biológica va a corresponder dependiendo de la relación que se quiera determinar para el momento de que se solicite el servicio. Pueden ser estudios de paternidad, que es el más solicitado, de hermandad, de abuelidad o de maternidad incluso. En este caso lo que se hace es comparar, dependiendo de la cantidad de personas que se disponga para el momento, de sistemas o de perfiles genéticos dependiendo del análisis que se quiera hacer. Por ejemplo, si se quiera hacer un estudio de maternidad, se correspondería entonces al supuesto hijo con la supuesta madre del caso que se esté evaluando. Si es un estudio de abuelidad, entonces tendríamos que evaluar los perfiles que se obtienen para el presunto abuelo o abuela y el perfil que se obtiene para el presunto nieto, evaluando también si tiene correspondencia con el análisis que se tenga para la madre o el padre de ese supuesto nieto. Bueno, nosotros hacemos pruebas de paternidad particulares y judiciales, ¿verdad? Las particulares son cuando las partes están de acuerdo. Y las judiciales es cuando hay alguna descompromibilidad entre el papá no quiere venir, por ejemplo. Y es por medio de un tribunal. Y esas pruebas son gratuitas por decreto presidencial. Las muestras constan en un pinchecito en el dedo, ¿verdad? En un papel de FTA, donde tomamos unas goticas de sangre y con unas goticas de sangre es suficiente. Y con eso ya es lo que nosotros necesitamos al laboratorio. Nos agarramos las tres muestras de FTA, ¿verdad? Y se hace como un micropunch, o sea, es como decir, un abuelo chiquitico, ¿verdad? Y se le produce en el tubo. Y eso lleva un reactivo de FTA también, que es el que extrae el ADN. Después que el ADN esté extraído, nosotros hacemos un PCR. Después del PCR va al secuenciador de ADN. Es el que te va a dar el resultado como tal, los perfiles de las personas como tal, para ser comparados. Y nosotros poder decir si hay una relación o no. Estamos en este momento alrededor de las casi 700 servicios de paternidad que se están ofreciendo al año. Los resultados siempre se ofrecen con una probabilidad de un 99,999% en el caso de que sea una no exclusión de una paternidad. En este momento existen una gran cantidad de herramientas a nivel genético, a nivel molecular, para evaluar herencia genética. Lo que usamos acá se utilizan a nivel mundial, incluso los dos kits. Son herramientas de altísima precisión. Se tienen una gran confiabilidad. Y por eso es que nosotros realmente procuramos mantener lo que son las estadísticas y las frecuencias correspondientes a la herencia que tiene cada uno de los sistemas que tenemos aquí. Entonces, son herramientas novedosas, actualizadas, las que tenemos acá. Y procuramos como laboratorio mantenernos al día con todas las herramientas moleculares que siguen saliendo. Y procuramos como laboratorio mantenernos al día con todas las herramientas moleculares que siguen saliendo.